Vale, 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 gente, vale, 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 venga, vamos a ver este vídeo que os llevo hablando de él, de Rubén Urias con Tony Juan Martí, ¿vale? Sobre el tema de Joao Félix, ¿vale? Con esto vamos a terminar el directo, así que por favor, no os lo he pedido en todo el directo, a lo que os estéis viendo en vídeo, darle a like, darle a like, por favor, suscribiros, suscribiros que es importante, ¿eh? Y lo que queráis en los comentarios. Ha habido polémica porque con el tema del sueldo, aparte va a hablar con Tony Juan Martí, que se fue a Faro, ahí a Portugal, a hacerle una entrevista a Joao Félix, bueno, hay cositas, hay cositas que hablar y bueno, espero que resuelvan algunas dudas o que aclaren realmente los puntos de vista desde Madrid y desde Barcelona. Vamos a escuchar, ¿eh? El tema de José Campaña, por ejemplo, del Levante. Estás en equipo Campaña, ¿eh? Pero bueno, dicho lo cual, retomo el tema que os estaba comentando de Portugal, de Joao Félix, de ese partido ante Luxemburgo, de ese 9-0, y quería charlar con mi compañero Tony Juan Martí, del Sport, que muchos me decíais, Tony, está de viaje, ¿no te va a coger el teléfono? Bueno, pues nos está cogiendo el teléfono, nos hace un favor, no sé dónde le pillo porque está en pleno viaje, pero creo que lo tengo ya por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas, Tony, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Rubén? ¿Me escuchas? Te escucho y te veo muy bien, ahí, ahí andando, no sé dónde te pillo. A ver, a ver, espérate que me paro cinco minutos, que si no os voy a marear. Tranquilo. Bueno, me ves bien, ¿no? Te veo fenómeno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, hombre, nada, no, no, me pillas en Sevilla, que justo he ido a devolver el coche de alquiler, tengo que acabar todavía dos páginas de papel, así que un poco estresado desde ayer, pero bueno, oye, nada que tú no sepas de qué va el tema, no vamos a exagerar, así que nada. ¿Vas atabalado? ¿Vas atabalado? ¿Vas atabalado? ¿Nada? Sí, un poquito, un poquito. ¿Qué tal en Faro? Que creo que has estado con los Joao, ¿no? Con Cancelo y con Joao Félix. Sí, fuimos ahí, la verdad que sin nada pactado, sin nada cerrado, a ver si había la suerte de, después del partido en zona mixta, que pudieran salir y atendernos. La verdad es que fue así, se dio también. El poder que tienen, ¿eh? La suerte que Joao Félix marcó un gol y también yo creo que estaba más contento para poder atender a prensa y la verdad es que muy bien, ¿eh? El trato de la Federación Portuguesa, Rubén, yo no quiero criticar a ninguna entidad, pero difícilmente me lo he encontrado en otros sitios, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Le han puesto muchas pegas. Que cada día... Le han puesto muchas pegas, ¿eh? Es más difícil hablar con futbolistas. Entonces ya casi tenemos que ir, fíjate tú, la paliza que te has dado, para poder ir hasta Faro nada más y nada menos, hablar allí a ver si había posibilidad. Lo difícil que nos lo ponen ya, Toni. No, no, total, total. Es decir, cada vez cuesta más y un poco con el miedo de volver sin nada. Porque yo fui allí y ya comenté a los compañeros de mi diario que no teníamos nada cerrado. Es decir, les avisé de que a lo mejor nos volvíamos de vacío, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día nadie te garantiza nada, pero bueno, contento porque al menos pudimos hablar con ambos. Que yo también tenía ese miedo de decir, verás tú, como me vuelvas sin nada, ¿sabes? Nada, nada. Tú eres un fenómeno. Mira, al final lo has conseguido. Dicho lo cual, has estado con Joao Félix y yo comentaba antes que Joao Félix, claro, lógicamente está muy agradecido por las muestras de cariño que has recibido del barcelonismo. Y tiene que... Y a ver, también te digo, Joao Félix lo que tiene que hacer también ahora es ganarse, quedarse. Vamos a ver, aparte de lo futbolístico, con su actitud tiene que ganarse el quedarse. Y suena mal y suena repetitivo, pero es la realidad que vive Joao Félix al día de hoy, ¿eh? Pero la sensación que tengo es que él está ahora ya por fin donde quería estar y ahora lo que toca es lo importante, lo que toca es demostrar. Total, o sea, mira, lo has resumido a la perfección. He estado antes por la mañana con el compañero Albert Ruggi de Gijantes y yo le he dicho lo mismo. O sea, la mesa en Barcelona se la han parado, le han puesto cubiertos de oro, Solomillo y lo que quieras, pero ahora es él el que tiene que coger la batuta. Es decir, ahora va a depender solo de lo que él sea capaz de demostrar en el terreno del juego. Es decir, ahora sí que depende de él al 100%. Ya no hay ni recibimientos, ni entornos, ni contextos, ni estilos. Ahora depende de que Joao Félix sea capaz con el balón de dar números, de dar rendimiento. No, el otro día marca un gol. Y eso, o sea, si no tiene continuidad, gente, si no tiene continuidad no es fácil eso, ¿eh? Es verdad que es con Luxemburgo, que es una selección menor, pero el gol yo creo que le va a venir bien para tomar confianza. Lo que pasa que la última que te quería hacer, Toni, era un poco ver cómo lo veías tú, que tienes una visión panorámica muy buena de los temas del Barça. Porque yo hace días que leo informaciones muy contradictorias, que a Xavi no le gustaba Joao, que Xavi no quería Joao, que Xavi tal, y al final pasó lo que un día comentábamos aquí. Es que, vamos, se nota clarísimo que Joao es un fichaje de Laporta, de esos que Laporta coge y dice, este juega aquí porque yo quiero, ¿sabéis? Que entre no tener a Joao y tener a Joao, pues Xavi prefiere a Joao, que es un jugador que tiene pase, que tiene calidad. Lo que pasa que ahora vuelvo a leer otra vez que Xavi le ha dicho a Joao que no es una de sus primeras opciones, ni tampoco la segunda. Bueno, yo tengo la sensación de que Joao va a jugar mucho, pero te quería preguntar a ti. Bueno, yo tengo la sensación de que Joao va a tener la oportunidad de jugar mucho, que no es lo mismo que jugar mucho. Es decir, Joao va a tener los minutos suficientes como para si rinde ganarse a Xavi, de eso no tengo ninguna duda. Y más teniendo en cuenta que con la salida de Abde y la salida de Ansu, solo que haya una lesión, los números ya no sobran a nadie en ataques. Es decir, ya empiezas a ir más justito que otra cosa. Por lo tanto, solo con el calendario, solo con lesiones, solo con rotaciones, Joao ya iba a tener sus oportunidades. Pero es que además, tengo la sensación... Dicen por aquí, no va a jugar Joao en el Barcelona, el año que viene a hacer la pretemporada y otra vez la cantinela. A ver, yo espero que sí que le vayan bien las cosas y si no se va al Barça, pues que se vaya a otro lado, pero que nos lo quitemos de encima. Ahora, ¿que va a haber Culebrón, Joao en verano, ahora mismo, hoy, 14 de septiembre? Yo creo que sí. Yo creo que va a haber Culebrón, creo que va a haber otra vez, de que si me voy, de que si el Barça da menos, yo creo que sí. Pero espero que le vayan las cosas lo suficientemente bien, personalmente a Joao, ¿eh? Como para que el Barça lo quieras comprar sin poner pegas. De que pronto le veremos de inicio en algún partido. Y ahí va a ser un examen. Que Joao Félix se lo gana. Yo creo que Xavi no va a tener nada en contra de él, a pesar de que inicialmente no es un jugador que a Xavi le resultara especialmente necesario. A partir de ahí, que vemos a un Joao tierno, que vemos a un Joao incapaz de fructificar, bueno, pues evidentemente va a volver al banquillo y le van a pasar por delante otros compañeros. Esto lo tengo claro. Es decir, no habrá ningún interés especial por parte de Xavi en que Joao juegue sí o sí. Pero y si se lo imponen desde arriba, eso ya es otra cosa, ¿eh, amigos? Sí, lo que pasa es que yo lo que digo es que, porque hay gente que dice, no va a ser titular nunca. O sea, yo la sensación que tengo es que si no va a ser titular, que yo creo que sí, pero si no es titular, yo creo que Joao va a ser el jugador número 12 del Barça hasta que pasen unos cuantos partidos. Es decir, por ejemplo, estos partidos que vienen ahora, que son muy exigentes, que hay un rally de 6-7 partidos en 20 días, yo creo que el papel que le va a dar Xavi es de agitador entrando desde el banquillo. De casi de jugador número 12. No sé si tú lo ves. Con lo que dice aquí Bubas, le han quitado a todos los competidores también, ¿eh? Ha llevado eso. Sí, yo de entrada sí que le veo más este rol en guiones de partidos encallados. De hecho, se va a encontrar muchos el Barça, rivales que defienden bien. El Barça sufre en ataque estático. Por lo tanto, me imagino muchos partidos en los que el Barça puede llegar al minuto 60 sin ir por delante en el marcador. Y ahí sí creo, Rubén, que es un perfil que le encaja a Xavi. Es decir, meto a Joao que pasen cosas diferentes, ¿no? Como meto a Joao que pasen cosas, bueno, que se salga del guión, un pase, una genialidad, que es lo que venía de un fiel, lo que venía lamentando Xavi. A partir de ahí, si tú ahora me dices que en dos o tres semanas vas a tener un partido clave, sigo pensando que Joao no va a ser titular, ¿eh? Bueno, lo veremos. A ver qué pasa con el pasar de los partidos. Tony, que no te quito tiempo, que estás ahí en Sevilla, tío. No, no, no te preocupes. De hecho, aprovecho yo para hacerte una última consulta, ¿no? Sí, te hago yo el contragolpe, ¿no? Imagínate que ahora Joao Félix en el Barça se sale. ¿Qué pasará en mayo? Porque claro... Ojo, buena esa, ¿eh? El Atlético yo creo que puede tener bastante claro que la relación con Simeone es irreconducible. Pero tampoco van a regalar al jugador. Pero si Joao Félix se enroca, entonces, ¿qué posible escenario desenlace leves al tema este en mayo? Yo creo que es muy sencillo. Es decir, si la cesión de Joao sale mal, nada que hablar. Vuelve cobrando la mitad del dinero que cobraba en el Atleti. Volverá al Atleti y ahí verán a ver qué destino le colocan. Y si el Barça lo quiere, y sale bien la cesión y lo quiere pagar, Joao tendría cinco años de contrato con el Atlético de Madrid. Si gana seis brutos por año en estos cinco que faltan, yo creo que la cantidad que te pediría el Atleti, la mínima, ya sabe el Barça cuál es. Que es la amortización. Serían 30 kilos. De 30 kilos para arriba. Eso sería lo que pedirían. Digo, para no perder dinero. O sea, ¿tú crees que menos de 30 kilos nada, eh? Hombre, sería lo normal, digo, porque si tiene cinco años de contrato. Tiene lógica, eh. Tiene lógica. Contrato y seis brutos es lo que va a empezar a cobrar. Estamos hablando de 30 kilos. Si tú quieres a Joao a título definitivo, mínimo 30, tienes que pagar. Así lo veo yo, eh. Tiene lógica. Pues eso ya tendría que ser un nivel de Joao de notable para arriba, para que el Barça se lo planteara, creo yo. Yo, a ver, yo creo que con mínimo que haga lo van a fichar. Sí, 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 seguramente, claro. Si esto es así, lo que pasa es que es lo que te digo. El Barça no se ha querido pillar los dedos y lo que no ha querido el Atleti con la operación es perder dinero. Por eso yo mantenía que si el Barça, o sea, el Barça no pagaba tarifa de préstamo, no se iba a hacer. ¿Qué pasa? Que el Barça se negó en rotundo. Y entonces dijo Gilmarín, bueno, si yo, el Barça no quiere pagar, tendrás que pagar tú, Joao. Y a Joao le ha reducido el contrato un 50% y le ha metido dos años más. Por eso Joao acaba en el Barça. Porque si Joao no hubiera accedido a eso, Joao no sería futbolista del Barça. Esto yo creo que lo tiene todo el mundo claro. No, no, Laporta está totalmente in love con Joao Félix, pero totalmente in love. Entonces, si el Atleti no quiere perder dinero, y Gilmarín en eso es un experto, si no pagaba el Barça, el que lo va a acabar pagando es Joao. E insisto, si sale muy bien la cesión con el Barça, a Joao le quedarían 5 años, 5 años a 6 millones brutos por temporada, las cuentas salen fácil. Estamos hablando de 30 millones que el Atleti querría recuperar. Insisto, para no perder dinero. Lo normal sería que, dependiendo cómo haya ido, el Atleti le pueda pedir, no lo sé, 45, 50, se ha salido muy bien, no lo sé. Pero yo, es lo de siempre, Toni. 45, 50, nada, estamos locos. El Barça no te paga 50 kilos por Joao, ni de, pero vamos, ni de locos. Y encima están teniendo un montón de problemas con el fair play y todo el rollo, ¿sabes? O sea, con el Barça y con el Atleti siempre creo que como se llevan tan bien y van a seguir haciendo negocios, le gusta a la gente o no, van a seguir haciendo negocios, yo creo que con Joao llegarán a algún tipo de entendimiento, pero segurísimo. Tiene pinta, tiene pinta. Sí, sí, pinta más a esto, seguramente, en fin. Bueno, veremos. Señor, muchísimas gracias, ¿vale? Veremos, veremos, veremos. Eso es lo que digo yo, veremos, veremos. Pero bueno, lo que saco de la charla es básicamente, gente, que si Joao le sale bien al Barça, pues tendrán que hacer un esfuerzo para quedárselo, ¿no?